En más información, en una escuela de Ramos Arispe, el día de hoy fue despedida muy emotivamente la maestra Blanca Cisneros Vázquez, una psicóloga educativa que durante 28 años dedicó su vida a atender a los menores en las aulas. El amor hacia los niños y niñas, así como el compromiso de salvaguardar su bienestar emocional y acompañarlos en su crecimiento y desarrollo, son los motivos que impulsaron durante 28 años la carrera de la profesora Blanca Cisneros Vázquez, quien fue despedida entre aplausos y el agradecimiento de su comunidad educativa al concretar su jubilación. Acompañada de alumnos, padres de familia, docentes y autoridades educativas, fue homenajeada con un reconocimiento en el que fue su último lugar de trabajo, el Jardín de Niños Francisco Padilla González en Ramos Arispe. El iniciar el trayecto escolar con esos niños fue muy gratificante porque poco a poco vas viendo los avances de los niños. Atendí muchos niños con diversas problemáticas que muchas veces eran marginados por los compañeros, por los papás de los otros niños y eso me hizo entender que tenía que luchar para lograr que esos niños fueran integrados y que fueran aceptados, porque pues tú sabes que desgraciadamente las discapacidades las entiendes cuando son físicas, porque las ves, pero a veces las discapacidades intelectuales pues no se ven, o sea, y mucha gente no lo entiende. La profesora egresada de la normal superior con especialidad en psicología educativa inició su carrera como asistente educativa en el SENDY número 6 y posteriormente se unió al área de educación especial, brindando servicio a diferentes escuelas de educación básica en la región sureste, donde se ganó el cariño de sus alumnos y la admiración de sus compañeros. Después me fui a una USAEL, aquí mismo en Saltillo, donde también estuve atendiendo algunas escuelas de educación básica y después ya posteriormente, antes de formularme, nací a Ramo Saliste, a otra USAEL, donde igualmente atendí en jardines de niños primarias, apoyando a niños con problemas de aprendizaje. Pues mira, mucha satisfacción y aparte de mucho orgullo, porque pues con este tipo de reconocimientos te das cuenta de que pues nada fue en vano, o sea, que dejaste una huella, aunque fuera pequeña, verdad, o grande, no sé, es muy reconfortante darte cuenta de que pues no pasaste por ese camino en vano. Al concluir esta etapa laboral y tras su experiencia, reconoce la importancia que tiene cuidar la salud socioemocional de la infancia, y más aún después de la pandemia, ya que desde las aulas los maestros son una pieza clave para identificar las problemáticas que enfrentan los alumnos. Sí, es muy importante dar la atención necesaria porque muchas personas no tienen los elementos suficientes para poder enfrentar ese tipo de problemáticas. Entonces es importante que se ayuden, verdad, consultando a un especialista o para que puedan superar las situaciones que se les presentan. Con imágenes del staff, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.